Vamos todos a cantar Grita con voz de triunfo, grita con júbilo Grita con voz de triunfo, grita con júbilo Grita victoria ante el rey, dale alabanza al señor Grita con voz de triunfo, grita con júbilo Levanta un grito, grita con voz de triunfo Ale la gloria, grita con júbilo Grita el señor, grita victoria ante el rey, dale alabanza al señor Levanta en batalla, glorioso somos, poderoso Dios Sobre la tierra, Cristo ha triunfado, notando al malo Pero está bajo mis pies Grita con voz de triunfo, grita con voz de triunfo Grita con júbilo, levanta un grito Grita con voz de triunfo, grita con júbilo Grita con voz de triunfo, 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 grita con voz de Grita con voz de triunfo, grita con júbilo, levanta un grito Grita con voz de triunfo, grita con júbilo, aleluya Grita victoria ante el rey, dale alabanza al señor Vamos pueblo grita por victoria, grita por tu victoria, grita porque eres libre Grita, otra vez y grita por tu victoria, grita porque eres libre Grita, vamos todos a gritar Grita por tu victoria, grita porque eres libre Grita, por eso Grita con voz de triunfo, grita al señor Grita con júbilo, grita al señor Grita con voz de triunfo, grita con júbilo, dale la gloria Grita victoria ante el rey, dale alabanza al señor Vamos todos juntos a adorar al rey de reyes Y señor pueblo grita por tu victoria Grita por tu victoria, grita porque eres libre Grita Grita por tu victoria, grita porque eres libre Grita Vamos Venga Vamos Venga tu victoria, grita porque eres libre, grita Por eso Grita con voz de triunfo, grita con júbilo, grita con júbilo, ¡santo eres señor! Grita con voz de triunfo, exalta el rey, grita con júbilo, ¡santo eres señor! Aleluya, grita, victoria ante el rey, dale alabanzas, grita con voz de triunfo, grita con voz de jubilo, aleluya, grita, grita con voz de triunfo, levanta tu voz, grita con jubilo. Grita, victoria ante el rey, dale alabanzas, grita con voz de triunfo, 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 aplausos fuertes que el vida es para siempre cuantos que saben que Dios es victorioso